Bueno, estamos mejorando como equipo en todos los aspectos, en lo defensivo, en lo ofensivo. Hicimos el análisis de este partido y nos enfocamos en eso, en ser un equipo más corto, tanto atacando como defendiendo. Y bueno, mirando las posibles variantes que podamos tener ya con la llegada de Ararat, de Tomás, ya tenemos a Brian Palacios a disposición y mirando cómo nos hacemos día a día más fuertes como en nómina y también como conjunto en la cancha. No nos podemos dejar coger el tiempo, los puntos, hay que ir a sumar en Bogotá y aprovechar que vienen dos partidos de local. En la B todos juegan similar a... hemos jugado aquí con Quindío, con Boca, jugadores de equipos que se encierran, que hacen transiciones, Real Cundinamarca es lo mismo, o equipos que juegan directos, que buscan el segundo balón. Y esa es la B, esa es la forma de jugar dentro de los equipos, hacer un gol, encerrarse y atacar espacios. Nosotros queremos como club y nuestra identidad y nuestra idea es de salirnos de esa cultura futbolística y tratar de ser un equipo con más elaboración, más construcción, más posesión y dando resultados, que es lo que nos tiene como líderes de la reclasificación y vamos a apostarle a eso y empezar a sumar para mantener esa diferencia.